¡Sí, señores! ¡Estamos en vivo! Bueno, acá estamos, sí. ¡Epa! ¡Qué chiquitita! ¡Competicita! Estamos en escalera, chicos. A jugar con un extoco y me voy, señores y señores. Edición especial. Antes, mi querido Mati, miren lo que trajo acá, por favor. Quiero que nos cuentes de este arte, de este nuevo trabajo que estás haciendo. Bueno, empezamos en el 3D con las esculturas. Les cuento que está hecho con un plástico que está hecho a base de maíz y es biodegradable, así que cuidamos el planeta. Y estamos, bueno, virando con esto para el lado de las celebridades, saliendo al 3D como para adelantarte algo. Bien. Y tirarte una primicia acá en el programa. Vamos a empezar a tal vez a ver celebridades en 3D. ¡No! ¡Qué espectáculo! Bueno, espectacular para poder llevárselo también para pedido, obviamente. Exacto. Las personas se sorprenden con este nuevo arte. Exactamente. Mirá, me encanta eso que acabás de decir porque me das el pie para contar algo que me lo preguntan mucho por redes sociales y es si hago obras también para personas no famosas. Exacto. Porque a veces no se animan como a decirte, che, yo quiero algo para mí, para mi living, para mi hijo, una escultura. Y sí, la verdad que sí. Exacto. ¿Se puede? ¿Se puede? Bien, bien, bien. Porque estuvimos en las redes. Me parece que apareció su Instagram también. Si no, decinos, por favor, Montanaro. Arroba Montanaro Artes. Arroba Montanaro Artes. Muy conocido. Tiene un montón de seguidores, así que bueno. Vamos a dejar la obra. Ahora sí, se va a llevar nuestro querido. ¿La tenemos aquí? Darito García. Darito García. Darito García, pase. Pase a saludar. No seas tímido. Pase a saludar así. Hola, Darito. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Nuestro asistente de producción hoy. Demonio. Beruguito. Darito, ¿estás ahí? Benito. Qué habilidad, John. Amé. Sonido de suspenso total. Bueno, se terminó lo que se daba. Se terminó lo que se daba. No, me voy a quedar acá. ¿Usted se va a quedar ahí? Me voy a quedar acá. Necesito tomar la aposta de esta secuencia en este programa, ¿ok? Sí. Solo por el juego. Solo por el juego. He esperado mucho este momento de venganza. Primero y principal. Mami, Patricia, yo sabía, ¿viste? Me dijiste. Ay, la amo a tu mamá. No la conozco y la amo. Sí, sí. Se van a llamar bien, Patricia. Patricia, I love you. I love you so much. Muy bien. Muy bien. Soy la... Para que acaban de pagar los monitores. Quiero avisar a la gente. Acaban de pagar los monitores, tal cual. No se ve absolutamente nada. ¿Querés igual explicar vos a la gente cómo se juega esto? Simplemente la gente que recién se suma, el toco y me voy, es esto. A ciegas... Esa música te dio, tengo un miedito, dijo la... A ciegas, solamente ustedes, los televidentes, van a poder ver qué hay adentro de la caja y nosotros tenemos que adivinar con nuestras manos, al tacto nada más. Tenemos cuatro opciones. Se hace un piedra, papel y tijera para ver quién empieza y el último lo tocamos juntos para ver quién gana. Es un versus esto. Perfecto. Es mi primera vez y es su primera vez. Me encantó, me encantó, porque les pone un condimento especial. Es la primera vez. Debuto con usted. Y Sofi, conduce Sofi, o sea, imagínense. El tema del piedra, papel y tijera, yo digo un, dos, tres ya, para que sepan, porque siempre me sacan antes de la mano, ¿no? Pará, es uno, dos, tres ya, ahí tenés que... Es que me estoy ansiosa. Las reglas claras, las reglas claras. Me encanta, me encanta. Bueno, a ver quién empieza. Vamos, dale. Piedra, papel y tijera, pará, ¿y empieza el que gana o el que pierde? Empieza que pierde. Ahí empieza que pierde. Piedra, papel y tijera, un, dos, tres ya. Es de tres, es de tres. ¡Ay! Empecé bien. Piedra, papel y tijera, un, dos, tres ya. ¡Ah! ¡Listo! No, empate. Empatado. Despedida. Empatado. Uno, el último. Piedra, papel o tijera, un, dos, tres ya. ¡Ah! ¡Qué parejo va a estar esto, por favor! Esto está muy parejo. Esto está... Ya arrancó, sí. Ya arranca la adrenalina de la previa. Piedra, papel o tijera, un, dos, tres ya. ¡Ah! ¡Ahí va! Arranca Vex Cabrera a meter las manitos. ¡Ay, tengo que destaparlo, ¿no? Sí, destape para que la gente pueda chequear. ¿Me pones el tirín? Bueno, y el Zócalo va a aparecer para ustedes. Los televidentes, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Yo me había olvidado. Estoy chivando, chicos. Estoy como demasiado nervioso. A meterla. Yo creo que el público ya vio lo que hay. A meterla. A meterla. Chicos, de verdad, estoy como muy nerviosa, demasiado. ¡Ay, me encanta! Perdón si grito mucho. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Sí. Cuidado. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Ah! Ah, sí, me entiendo. Esto está... ¿Arvejas? ¡Arvejas! Sí. ¡No! Iba a sacarte la selfie con esa cara y la adivinaste justo. Pará, pará. ¿En serio adivinaste? Copiamos la cajita. ¿Cómo que asco? Son arvejas y comen, chicos. Es verdad, comida, comida, perdón. El tipo arranca uno de uno. Impresionante. ¡No! Soy bien un hombre de la cocina también. Me gusta cocinar. Me gusta. ¡Ah! ¡La pegaste! Uno a cero hasta el momento. Fue la venganza del piedra, papel o tijera. Exacto. Para acá le toca a usted. Pase por acá. Saco, ¿eh? Con el tirín. Tres, dos, uno. Muy bien. La gente va a ver primero en el zócalo qué hay. Adivinan. ¿Nosotros? Yo puedo cambiar. Ahora sí me veo apetecita. Yo puedo ver, yo puedo ver, yo puedo ver. Ahora esto debe... Hay que meter la mano, ¿eh? ¿Quién me invitó? No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, se zarpan, ¿eh? Me aclí. Bueno, ya me aseguré de que no muerde. No. Eso es bueno. Tiene tres oportunidades para responder ese muchacho. Sí, responda. Tiene opciones, opciones. Yo no puedo hacer preguntas. No, no. Solo tenés que tirar así como tres opciones. Tenés tres oportunidades. Durazno. Incorrecto. Durazno. Nada que ver. Avance, sigue. Sofí, rételo. No, qué sé yo. Que siga ahí. No sé, tiene que tirar. Hasta acá llega mi función. No me gusta perder a nada. Ah, aleluya. Otra opción. Segunda. Come on. Zapallo. ¿Qué zapallo? ¡Ah! ¡Ajá! 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 Tome, tome, tome. ¿Puedo oler? ¿Puedo oler? Pueden mirar, pueden mirar también. ¿Puedo olermelo a la mano? Sí, sí, sí. Pueden, pueden mirar. A ver, zapallo. Zucchini. Es que yo no cocino y esto se me cae. Incorrecto. No sabe qué zapallo es. Ah, ni siquiera es una clase de zapallo. Zapallito. ¡Gané! ¡Gané! Sí, 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 se la damos. A ver. Ven, mírelo, mírelo. ¿Cambiaste la otra cajita? Muy bien. Escuchame. Ey, estoy muy orgulloso de mí. Es difícil. Es muy difícil. ¿Puedo hacer una confesión muy fea? Sí. Tengo que decir la verdad. Sí. No, estamos en así son las noches. Ah, sí, mi amor. Venga. No miren. No miren, que los mato. Aparte, es el turno de Wex. La confesión es que ese zapallito estaba medio podrido. O sea, que es zapallo podrido la respuesta, pero se la dio. Bueno, me la dan igual por correcta. Bueno, bueno. Sí. Bueno. Turno de Wex. Dios del cielo. Voy a desapar esto. ¿Está bien la cajita ahí? Johnny. 3, 2, 1. Yo te pido perdón, Wex, pero necesito captar esto en mi teléfono para después subirlo. Esto va de Guatemala a Guatepeor. Es lo único que voy a decir. Yo sé que empeora. Yo sé que arranca suave, pero esto se pudre enseguida en vivo. Estamos en vivo. La gente ya sabe lo que hay y yo tengo que meter las manos acá. ¿Qué hago? Se le ve. Esta muestra. Se enojada. Dale, Wex. No, no, no. Vos podés. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Por favor, por favor. No, 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 no. ¿Qué es esto? Yo que vos paso. ¿Qué? Cuidame el plato de casa, ¿eh? No se te va a caer que me quedo sin platos. No le pueden hacer meter. Esto es muy asqueroso. No, no le pueden hacer meter. Pará, pará, pará. No te pueden hacer meter las manos ahí. Dale, tenés que reír. Eso sí está podrido, eso sí está podrido, como dijo Sofi el anterior. Yo te digo. Esto es un... ¿Qué? Me estás preguntando. ¿Vos no te das cuenta qué es? Ah, pensé que había preguntado qué era. ¿Qué es? Tiene una textura babosa, espantosa. Sí, bien. Es... Es una fruta. No sé, vos tenés que arriesgar. Tres opciones. ¿Durazno? Incorrecto. No. No es un zapallo. Vos no le des pistas, ¿eh? Definitivamente no es un zapallo. Ah, yo quiero ganar. Te quedan dos. Una, chau. Le queda una. ¿Qué puede ser, chicos? No sé. Es baboso. No es... No, no. No es tomate tampoco. Tiene una baba espantosa esto. No. Dale, la última. Pará. No hay pistas, ¿eh? Esto es como... Está pisado con... ¿Qué? ¿Esto es banana pisada? ¡Sí! ¡No, no, no! Esto es como de bebé, como de... No puede ser. ¡Qué banana pisada! Sí, el olor. Mirá, ahí está repasada ya. ¿Qué es esto, asqueroso? Está para licuadito. Eso ya está licuado. Pero vos tenés que entender una cosa. Escuchame. Yo traje de mi casa. Pero es muy bueno. Zapallo porque no cocino. Banana porque no me está la banana. Bueno, traje lo que tenía en el aladero. Sofí, pero hubo que me vendió que no había jugado nunca. Es muy bueno. Soy... Consta en acta que yo tengo cubracha, pero no me están diciendo nada. Va dos de dos el tipo. Dos de dos. Te toca a vos ahora. Mucha presión. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Estás preparado? No, no. Mirá que... La verdad que no, pero... Venga. Tenés la última opción vos porque después viene el último coso. Dos a uno entonces ahora. Tres, dos, uno. A ver. Ocho. Ay. ¿Estás preparado? La verdad que no, pero no me queda otra. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Nada, nada. Ya, César Pared. No, no. ¿Qué es esto? Un asquimoco. Nada, nada. Qué asco, chicos. Ya sé lo que está pasando cada invitado. Señoras, plan. Vamos a arriesgarnos. Plan. Incorrecto. Quedan dos. No, no. Viscoso. Suspenso. Sí, sí, sí. Suspenso. Drama. Vamos a una pausa. Drama. Suspenso. Y ya volvemos. Más suspenso. Acá estás preparando el papel. Vamos. Dulce de leche. Incorrecto. Ni incorrecto. Ni incorrecto. Está carísimo. Dulce de leche. No, no sé. No, tendrías que tener los dedos más pegajosos. Es verdad. Qué asco, chicos. En serio. Última opción. Vamos. Puré de papa. Incorrectísimo. Ay, mira esa cosa. Más rico de la realidad imposible. No te puedo creer. Mira, dulce, chico. Dulce. Mermelada. Mermelada. ¿De qué mermelada? De siluela. No sé. Te digo que estaba vencida en la heladera. Corre. ¿Por qué le metí tanto los dedos? Corre. Última casita. Es que estaba... Viste que es raro también, no sabés qué. Corre, peligro, mi triunfo. Porque si adivinás este, me ganás. Ahora es el último, sí o sí. Señoras y señores, se desempata esto. Sofi, ¿qué pasó? El último, ¿eh? Estuvieron guachos con este, ¿eh? Estuvieron... Aparte esa banana podría... Ahí va, tiki. Se viene pesada la cosa. Cuidado que le está dando la espalda. Ahí va. Después me pasás el dato de quién es el que decide que va adentro. Tres, dos, uno, John. Vale, por favor, olvidate. Tres, dos, uno. ¿Cuánto estamos? Estamos viendo el tiempo, ¿verdad? Mirá, estamos bárbaros. Estamos terminando. Se me desabrochó un botón. Necesito ponerme en el medio, permiso. Sí, exacto. Porque cada uno va de coté, no me churrean nada. Y vamos juntos. ¿Y el que adivina primero? Exactamente. ¿No haces a todo o nada esto? Tengo terror con esto. Mejor me voy a correr. No me siento bien. Cuando digan, ¿eh? Empiezan. Huevo. Incorrecto. Tengo tres también. Sí, tienen tres cada uno. Aceite. Incorrecto. Te queda uno o te quedan dos. Esto es clara. ¿Clara de huevo? Incorrecto. Ya lo había dicho. Queda una opción y una opción. Más tranquilito. Nadie lo está apurando. Leche. Incorrecto, por Dios. Pará. Y yo... Te queda una. No voy a sacar la mano porque... Igual ya saco con algún color o algo. Sí, pero bueno. Sí. ¿A ver? ¡Salsa! ¡Sí! ¡Menstruación! Traigan la prepisa. Por favor. Bueno, la verdad que no es casualidad que justo principiantes... No, no. ¿Qué pasó? Eso sale repe. Sale repe. Sale repe con este juego. Bueno, hay que naturalizarlo a las mujeres. Aplauso enorme para la producción. Sí. Aplauso para Mati. Escuchame, necesito la revancha. Por supuesto que la vamos a tener. Necesito la revancha. Vamos a la revancha y lo vamos a ir probando a Mati que tiene suerte también. Bueno, otros invitados, obviamente, ¿sí? Bueno, señoras y señores. Qué bien que la pasé. Usted es una genia. Vamos a la música un ratito y nos despedimos con estos genios increíbles mientras nos sacamos todo este moco. Dale. ¡Suscríbete! 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 Este programa es Free Britney Chal. Y vénenla, por favor. Déjenle esa tutelar que es impresionante. Chicos, hemos llegado al final de este programa. ¡Hermoso! ¡Qué bien que la pasé! ¿La pasó bien? Sí. ¿Has sido protagonista de este programa? Por supuesto. Repárese que es abonada junto con mi vivo. Matías, ¿la pasó bien? Me encantó. Súper cómodo. Me divertí muchísimo. Quiero la revancha. ¡Sí, señores! Viene. Vuelve. Que eso es lo más importante. Que el invitado se vaya contento, ¿viste? Porque se va de tu casa y se va a criticar con la vecina. Che, qué poca comida que había, ¿viste? Qué feo que estaba vestido. Bueno, en fin. Eso es lo bueno. Que tengan ganas de volver también a todos ustedes. Tengo una pregunta en vivo de mi querido Pipi Rubilar. Un abrazo grande, Lean, querido, que estaba viéndonos. Atención, suspenso. Antes de irnos, ya. Quiero acá una pregunta en vivo. Necesitamos saber qué pasó una noche de festejo de la radio en un bar muy conocido de Chipoleti con Sofía Cergalea. Por favor. Esta info está más que chequeada. El público pide info. Un minuto. ¿Cuál de todas las fiestas? La respuesta correcta es no me acuerdo. Esa es la mejor, pero no me hagan. Zafó, zafó. O sea, el Pipi cagó. Anótalo a Pipi. Pipi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pipi? Te vacamos, Pipi. Gracias por lo que pasó. No me acuerdo cuál fiesta de la radio fue en Chipoleti. Si no se acuerda, es grave también. Es importante o no. Es un dato. Bueno, ¿se queda en la zona un poquito más? Sí, sí. ¿Se queda un poquito más? Me quedo así. Tenemos una cerveza pendiente. La cerveza pendiente, obviamente, a todo el equipo, a nosotros. Y viene a jugar otra vez. Obvio. Bueno, ahí le vamos a hacer más picantito ya, ¿eh? Avísenle a su germo. Un besito para el bebé, por favor, para la alta, que es una bomba de ritmo chino. Le va a decir, un ex te manda salud. Un ex te manda salud, bebé. Tiene nueve meses, ocho. Decirle que quiere ser padre también. Bueno, al equipo, señoras y señores, vino con nosotros, ¿quién? Seba Espanrio en la dirección de cámara. Gracias, Seba. Hoy le hicimos tranqui, Sebaita, ¿eh? Tuviste bien. Johnny Apple, no. John Apple en el sonido, por supuesto, como siempre. Johnny Bravo en las cámaras. Cristian Cantón en Los Zócalos, el equipo hermoso que tuvimos el día de hoy. Daro García colaborando. Son los genios. Una producción impresionante también. Gracias, Juliano Peroni. Gracias, Tanito, por acompañarme el día de hoy. Gracias, Sofía Sergalea con nosotros. Aplauso enorme. Gracias por venir. Vuelva. Nos vemos prontito. Mati Montanaro, señoras y señores, el artista de las señoritas que es aquí. Hoy le gané, pero bueno, volverá. Hay revancho. Volverá. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad. Feliz de poder estar haciendo este espacio en vivo para toda la región por Prima Multimedios. Dios los bendiga, cuídense mucho. Buen fin de semana. A cuidarse. Totsa. Aplausos 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 ¡Suscríbete!